El ministro de Hacienda anticipó que habrá un respiro en el precio de las bencinas a partir de esta semana. Claro, esto en el marco de que la inflación poco a poco está comenzando a ceder y no solamente los combustibles van a mantener su precio, también ciertos alimentos como el aceite no deberían seguir subiendo de aquí a fin de año. Esta semana vamos a tener una variación de cero, prácticamente de cero, en la gasolina de 93 y en el petróleo diésel. Y eso no es todo. El ministro de Hacienda también aseguró que de mantenerse la tendencia a la baja en el valor del dólar, este estancamiento del precio de la bencina podría prolongarse hasta la semana siguiente. Ojalá que sea así, pero no veo que esto pueda mejorar. Excelente, porque ya está demasiado acá la bencina. Sería genial porque ahorra los bolsillos de las personas. Excelente, porque en realidad sube y sube y sube y no baja nunca en realidad. ¿Pero a qué se debe este estancamiento en su precio? La buena noticia se explica por la calle del tipo de cambio. Por los datos inflacionarios que conocimos la semana pasada de la inflación en Estados Unidos, donde el dato fue mejor que lo esperado. Eso da un cierto respiro para la inflación en la economía americana, lo que de alguna manera explica un debilitamiento del tipo de cambio del dólar en este caso con respecto a moneda emergente como el peso chileno. Un pequeño respiro económico que incluso podría mejorar si es que el dólar en las próximas semanas se mantiene a la baja, lo que provocaría una caída en el precio de los combustibles. Situación similar a la que tendrá el valor del aceite. Ha habido una normalización en los mercados, a pesar de que aún el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania no cesa, por cuanto se han ido buscando otros proveedores. Y así de alguna manera se ha dado solución al consumo que no estaba siendo abastecido. Una noticia que viene como anillo al dedo a quienes a diario utilizan el aceite para la preparación de los alimentos. Bueno, porque ayuda al presupuesto mensual. Hago hartas cosas fritas, pescados fritos. Bueno, mayonesas también me gusta hacer casera y ahí también uso harto. Regio sería, así aprovechamos a comprar el tiro por mayor. Pero eso no es todo. El Ministerio de Agricultura publicó el indicador de precios de los mejores alimentos de la estación y reveló que las ferias de la región metropolitana ofrecen productos hasta en un 83% más baratos que los supermercados. ¿Cuáles? La papa, precios razonables, el pepino, el zapallo italiano, muchas partes se encuentran. Incluso oferta de tres alcachofas por lucas. Las lechugas han bajado en torno a un 20% en todo el país. Y por cierto, la frutilla, según el mat de esta semana, ha bajado entre un 10 y un 30%. Frutas y verduras que se pueden aprovechar en un 100% según quienes saben de cocina. Tortillas básicas de consumo, incluso de zapallo italiano también. Se puede rallar un zapallo italiano perfectamente. Le agregamos un poquito de queso si es que queremos potenciar el sabor. Mezclamos con un huevo, sal y pimienta. Lo llevamos al sartén y estaría listo. Pero por ejemplo, respecto a las frutas, ¿cómo podemos hacer un batido? Mezclar estos frutos rojos, ya sea una frutilla, arándanos y algo de maqui, que la llevamos con un poquito de agua o quizá con hielo y dejamos un smoothie totalmente fresco para la temporada. Algunas alternativas que sumadas a las ofertas de verduras y frutas de estación, además del respiro en el precio del combustible y el aceite, puedan ayudar a disminuir el costo del presupuesto familiar.